¿Alguna de ustedes se habría casado o tú, Alex, por ejemplo, te casarías con un vestido usado de otra persona? ¡100%! Usado, prestado. Ahora que estoy planeando mi boda, que veo que todo está tan caro, yo soy 100% pro de esa idea. ¿Por qué? A ver, ¿y ustedes? A ver. Las veo que no. No, para nada. Para nada, porque yo siento que trae la vibra de la otra persona. Yo sí soy mucha de energía y todo, y también no sé cómo les fue a esos dos o en dónde revolcaron mi vestido alguna vez. No, no, no. Yo creo que el vestido baratico, no importa, pero que sea tuyo. Sí, yo algo sencillo, pero mío. Yo sí, yo sí estaría dispuesta a usar un vestido usado, tal vez un lindo vestido. Escuchen, esta mujer tuvo una iniciativa y ahora está ayudando a miles de novias. Resulta que ella se compró un vestido para su boda de $3,000 dólares y consideraba que era una lástima que algo tan caro solo se usara una vez. Así que decidió después de la boda publicar en Facebook que estaba regalando su vestido con la condición de que esa mujer que lo recibiera después de usarlo debía lavarlo y regalárselo a otra novia. Esto tuvo tanto éxito que creó un grupo en Facebook llamado Shared Dream Dresses, donde más de 9,000 mujeres se han beneficiado, pues muchas otras siguieron su ejemplo y comenzaron también a regalar sus vestidos. Shared Dream Dresses